Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Algunos de la multitud que habían oído a Juan opinaban Este es verdaderamente el profeta Otros decían este es el Mesías Pero otros preguntaban acaso el Mesías vendrá de Galilea No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén El pueblo de donde era David Y por causa de él se produjo una división entre la gente Algunos querían detenerlo pero nadie puso las manos sobre Jesús Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos Y estos les preguntaron por qué no lo trajeron Ellos respondieron nadie habló jamás como este hombre Los fariseos respondieron también ustedes se dejaron engañar Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él En cambio esa gente que no conoce la ley está maldita Nicodemo uno de ellos que había ido antes a ver a Jesús les dijo Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo Le respondieron tú también eres Galileo Examina las escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta Y cada uno regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí es cuando siempre estamos hablando un poco de Cristo novedad de vida Cristo como decíamos y recordando nuevamente al padre Yangaleazzo Gadi Verdad que nos decía en sus homilías en esa colección de libros Cristo novedad de vida Cristo pone pata para arriba Justamente aquello que nosotros pensamos Aquello que nosotros queremos Aquello que nosotros buscamos En un sentido muy tradicionalista Es decir en un sentido muy cerrado No estamos diciendo que la gracia de Dios no se manifieste Pero el problema es cuando nosotros después nos anquilosamos Nos cerramos y no dejamos después tampoco actuar a la gracia de Dios A bebi o bebe y esa cua verdad Que Jesús viene se presenta verdad Habían oído a Jesús verdad Y entonces este es verdaderamente el profeta decían algunos Otros decían este es el Mesías Pero otros preguntaban y decían ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿Se dan cuenta? Pero pone uno y una peña de Cállore Porque en realidad lo que les está molestando es la novedad de vida El proyecto nuevo de cambio La verdadera conversión Peña de Yara y de no atención Este no es un Dios de muertos Es un Dios de vivos Es un Dios que te renueva Es un Dios que no queda anquilosado Es un Dios que mira hacia adelante Se preocupa, ve ¿Cuál es la necesidad? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Entendés? Upea con la niña importante Sin la niña entender Pero entonces ellos comienzan a preguntarse Y preguntan de todo ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Viste, comenzamos a indagar A tocar de todo Porque queremos justificar Ya justificarse Ya justificarse Y la niña de Gusta 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 Siempre vamos a justificar No dice la escritura Que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén El pueblo donde era David Y claro Este está viniendo de Galilea Está viniendo de Nazaret Y yo le ven de lejos Ellos no saben que Jesús Nació en Belén Todas esas cosas ¿Verdad? Acuado y cuante Mojo lobo Oina amaba Como a Jesús Y la niña de Gusta Como los Galileos O sea tiene su forma ¿Verdad? De manifestarse En fin A causa de él Se produjo una división Entre la gente Esto también es interesante Porque ves ahí Por la niña de Gusta Cristo Es el que trae Verdaderamente Esa división Pero división ¿En qué sentido? División en el sentido De que nosotros Queridos hermanos No podemos Continuar siempre En lo mismo La revolución Que trae Cristo Es el cambio En el corazón En la mente Esa búsqueda Continua de la verdad La lucha El empeño Y yo como Y yo como Yo así le digo ¿Verdad? Al mal Al demonio Y yo Y yo tené Y andé Y yo tené 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 Sabemos que es la presencia De Dios ¿Verdad? Pero Que nosotros Lo aceptemos Verdaderamente Y que después Caminemos Y nos esforcemos Y luchemos Y busquemos Más bien nosotros Procuramos Parece justificarnos ¿Verdad? Procuramos justificar Y entonces Por causa de él Se produjo Una división Entre la gente La presencia Del Cristo Siempre Nos divide ¿En qué sentido Nos divide Queridos hermanos? En el sentido De que Aquí no hay Tu tía Aquí no hay Eso que Yo me voy Detrás de esto Yo me voy Detrás de aquello ¿Verdad? O está bien O está mal Pero aquí Hay que decidirse Y esto Crea Primero Luego A nosotros Nos crea División Interior Una división Interior Porque en un momento Tenemos que hacer Opciones O sigo Siendo un Figureti O sigo Siendo Un Eh Un marioneta Eh Que mueven Y hacen de mí Lo que quiero O yo tomo La decisión Y hago Lo que tengo Que hacer ¿Verdad? Entonces Queridos hermanos El Señor Nos llama A una verdadera Decisión Aquí estamos Ya en este sábado Estamos concluyendo La cuarta semana Esta semana Próxima Nueva Ya nos queda La quinta Y ya iniciamos Nuestra semana Santa Así es que Yagero Egepeñan Yaregato Janguá Yagero Marete Mía Lleva Yagero Ataponajanguá Y entendamos Que es lo que tenemos Que renunciar Y sobre todo A que tenemos Que aferrarnos Que así sea Que así sea Música Música Gracias por ver el video